ahora tocó analizar un proyector que pues de cuando recién me llegó la verdad no esperaba mucho de él ya una vez que lo empecé a utilizar la verdad es una chulada está muy muy chingón a pesar de que considero que está pequeño bueno aquí quizás se mire un poco grande porque es pequeño mi mesa pero ahorita se los mostraré más donde lo instalé y todo el pedo pero este modelo es el 2Jinger H6 ahorita se los puedo poner aquí pero pues más bien mejor desde un inicio les enseño el precio y dónde fue que lo compré lo compré en lineo por aquí les dejaré el enlace aquí abajo 2Jinger H6 es este por aquí y lo que me gustó un chingo pues uno tiene quizás la idea de que proyector pues solamente puedes proyectar cosas de una laptop a esto o sea no hay tanta movilidad pero en realidad no o sea lleva puertos lleva el puerto HDMI puerto USB para conectarle auriculares o sea que le puedes conectar más bien una bocina y este es el puerto AV no sé muy bien para qué sea pero la cosa es que ya con el simple hecho de tener el puerto HDMI le puedes conectar cualquier cosa le puedes conectar desde una Mi Box un Chromecast un Apple TV le puedes conectar uno ¿cómo se llama? el Roku que pues sí se lo pones aquí es prácticamente para hacer Smart TV una tele en este caso haces Smart el proyector aunque el proyector tiene su sistema operativo propio ahorita se los enseñaré o sea prácticamente se podría decir que es una tele inteligente porque desde este puedes descargar aplicaciones puedes ver YouTube Netflix no ocupas nada más pero por si no te gusta la interfaz de si del proyector puedes conectarle cualquier otra cosa les digo pues aquí entre sus características principales pues obviamente este es el foco es donde proyecta la imagen esto de por aquí mejor aquí me traigo el manual para explicarles bien porque olvido las cosas estos puertos de por aquí atrás por ejemplo pues son como ventanas de estos que están por acá atrás estos de la parte de abajo es ventilación más que nada los de la parte de arriba son las bocinas dual speaker es lo que dice ahorita les enseñaré también el audio que está medianamente bien ¿sí? esta también es como otra lo de aquí enfrente solamente es como ventana para refrigeración porque si necesita mucha refrigeración y pues también sirve para que salga el audio este sensorcito de por aquí me parece que es para que reciba la señal del control porque si trae un control está medianamente bien y pues ya creo que es lo más principal ahí si quieren ver algo más principal pues ya ustedes le ponen pausa hablando de las dimensiones del producto a ver por aquí tengo aquí está creo que con esto lo podré medir a ver si se puede no, no alcanza pero pues que tendrá algunos ahí son 16 centímetros tendrá algunos 18 si acaso de largo de ancho tiene 13 centímetros de ancho y de largo yo creo que también debe de tener más o menos pone los 20 de alto ¿sí? no es tan grande como pareciera aquí lo voy a comparar por ejemplo con este celular o sea sí es un poquito más alto pero es poquito como unos 3-4 centímetros más alto en cuestión del peso sí debe de pesar unos 2 kilos creo yo 2 o 3-4 kilos no tengo idea bien por ahí debería de decir pero los materiales se siente bien al tacto plásticos normales plásticos pues vaya no se siente ni muy corrientes ni nada lo que sí lo hace sentirse un poquito más de calidad es esto los costados ya que viene siendo tela y como forma de soporte trae estas patitas que es en lo que se puede parar o directamente conectarlo aquí o sea con un con una base ahorita se los voy a mostrar también pero bueno creo que ya no hay nada más que hablar nada más que mencionar de este proyector aquí es donde se prende si es que lo quisieras prender manualmente pero a ver hay que mostrarles un poquito el control este es el control muy intuitivo nada de muchos botones este es el botón para prender este es el botón para regular la imagen ahorita se los voy a mostrar esto es para focalizar la imagen o sea para porque dependiendo lo largo lo lo retirado lo cercano a la pared pues depende el enfoque aquí le puedes cambiar pausa esto es para seleccionar la entrada o sea que si el HDMI el puerto AV me parece y el USB que de hecho aquí yo le traigo conectado un mouse y también se puede utilizar con el mouse esto de por aquí es para el menú de opciones se podría decir esto pues para seleccionar volver volumen menos volumen más y mute y esto si ocupa dos baterías esas las tiene que comprar uno así que ahora se los voy a mostrar ya en pared aquí de momento lo puse aquí en mi escritorio solamente para comparar la imagen con la con la imagen de mi pantalla y miren por ahí la diferencia entre pues una tele normal que de hecho esa tele ya tiene su ratito no es nada de 4K ni ese pedo pero miren acá la imagen del proyector ya mirándolo aquí en el video la verdad que si se mira muy descolorido pero así mirándolo a simple vista aquí no se mira tan acá o sea tan vaya que diga con poco brillo no o sea ya mirándolo así directamente no y de hecho pues cabe destacar que es de día totalmente y abrir las cortinas con esa finalidad para mostrárselos totalmente en el día porque una cosa en la oscuridad pues sí se mira súper bien pero para que miren a plena luz del día cómo se mira quizás ya poniéndolo totalmente en el exterior quizás no se mire tanto pero pues ahí se mira bien hasta eso listo yo aquí fue donde lo coloqué disculpen el eco pero es una habitación completamente vacía como tenía esta habitación completamente vacía dije pues aquí está chingón ponerlo le puse esta base que va atornillada al techo o si quieren la pueden poner hacia la pared o sea la pueden poner a la pared esto de por aquí se puede pues sí ahora sí que esto se puede hacer hacia acá y lo pueden poner en la pared directamente o hasta en el suelo y no es forzosamente poner esto lo pueden poner en cualquier otra parte nomás que pues yo lo quise hacer un poquito más profesional vaya un poquito más bonito donde se quiera y ahí es donde se coloca de hecho esto de por aquí tiene que ir pegado hasta abajo y listo sí lo correcto sería que el cable de alimentación lo pasaran por aquí y ya pues por acá arriba afuera pero como no me iba a ajustar pues lo puse así sí entonces aquí directamente simplemente no tienes que estarlo prendiendo desde allá simplemente aquí lo prendes tarda un poquito en prender y ahí está volteada la imagen está borrosa ahorita les voy a mostrar cómo se configura todo eso tarda un poquito en prender pues ya se empieza a escuchar el ruido entonces chinga los píxeles de la cámara eso no pasa a ver dejen ahora pongo el celular acá primero que nada pues ahí está muy desenfocado lo primero que se tiene que hacer es enfocar la imagen a través de estos dos botones y ahí donde uno sienta que se mire bien ahí está bien pero en este cuarto como tengo la luz prendida voy a apagar y ahora sí sigue entrando luz al cuarto porque tengo la puerta abierta y aún así pues ahí la imagen se ve volteada aquí en este caso aquí estamos en los ajustes y ahí se acomoda la imagen esto es como en este caso como el proyector lo tengo de cabeza pues tengo que acomodarlo de esta forma ahí está si uno lo quisiera poner normal pero pues en este caso esa es la la función adecuada también esto por ejemplo de aquí es un infinito por si no quieres tener la pantalla tan grande pues simplemente las dos más chicas y en este caso para acomodar la imagen o sea porque ahí se mira bien chueca en este caso podríamos hacerlo de tal forma así o a la inversa igual hacia un lado yo voy a poner los valores aquí en cero lo voy a acomodar de otra forma igual hacia un lado o en este caso así que pues en este caso lo que me sirve de punto es la parte de arriba del techo pero yo prefiero acomodarla de otra forma que es a través de los cuatro puntos corrección de cuatro puntos ahí yo puedo bajar la imagen de un solo lado o sea más bien de una sola esquina pero aquí en este caso voy a bajar la imagen de acá de ese lado la voy a dejar tal como está y acá la voy a levantar un poco y ahí ya se mira más cuadrada se mira más aquí creo que esto hay que meterlo un poquito más hacia acá y creo que ahí se mira lo más correcto posible y listo así de fácil y pues ya en este caso esto no lo deberías de hacer siempre o sea esto es solamente la primera vez que la pones en un lugar y ya ya no la vuelves a acomodar pero pues esto era más que nada para mostrarles porque yo tenía esta gran duda más bien no sabía que se podía hacer eso y pues bueno eso es por el lado del ajuste de la imagen aquí está el ajuste de la red que se conecta directamente a la red solamente se puede conectar a la red 2.4 no a las 5 ajustes de bluetooth se puede conectar directamente a una oficina bluetooth gestión de aplicación aquí son las aplicaciones que le puede descargar y todo el pedo idioma y métodos de entrada aquí los idiomas que tiene inglés español italiano portugués de todo la fecha y hora aunque eso me parece que se ajusta automáticamente con la red otros ajustes fuente de la señal de arranque esto es aquí para que en vez de cuando lo prendas o sea porque normalmente prende y pasa directamente a esta pantalla que es la pantalla de inicio pero si tú quieres que por ejemplo en este caso si yo lo voy a llevar conectado a un Chromecast o una Vbox o un Apple TV aquí le puedes poner en el HDMI y va a prender directamente al HDMI o al USB o también a esta otra que les había dicho el AV pero pues bueno se va a hacer la dependiente de cada quien o también para que enciende directamente con una aplicación esta que es la transmisión de pantalla el YouTube el Spotify alta voz Bluetooth computación porque de hecho también se puede utilizar el proyector como cocina simplemente deja de funcionar el proyector y empieza a funcionar como simplemente cocina pero el audio no es muy bueno que digamos y acerca del proyector aquí te muestro las especificaciones que lleva versión del sistema el modelo versión de Android no era punto cero ya va en la 12 pero no hay pedo memoria RAM 1 GB memoria ROM 8 GB creo que con eso es más que suficiente no es como que le vas a poner tantos juegos y la temperatura del sistema imagino bueno también que aquí te muestra esto la temperatura pues del aparato en sí y es la temperatura más alta que llega 49 grados enciende como 28 grados pero pues es lo máximo que he visto que llega 48 o 49 grados lo he tenido prendido como durante 4 o 6 horas y esa es la temperatura máxima que he visto es la actualización inalámbrica por alguna actualización de software o algo por el estilo así que pues esto es todo lo de los ajustes por ejemplo aquí en la tienda de aplicaciones pues cuando entras por primera vez te va a pedir una cuenta una cuenta de Google pues ahí están todas lo puedes buscar aquí directamente pero lo que da a poner aquí en este caso pues es poner por ejemplo aquí hacer la búsqueda y estar de tecla por tecla literal o sea tienes que estar moviendo tecla por tecla y es un pedo mejor acá directamente en el celular mientras que tengas la misma cuenta aquí por ejemplo busco una aplicación VIX en este caso y aquí para instalar ahí te da las opciones al cual le puedes instalar o sea pues ahí tengo la Mi Box también o en este caso el MediaTek LED Proyector es este el proyector y pues ya tú aquí simplemente le das instalar y lo puedes instalar desde el celular mientras que esté prendido el proyector se va a instalar software entonces esto es más que nada para que me lleves todo el proceso acá desde la tele que pues es más tardado pues les digo aquí es donde entrar otro factor que le pones en HDMI le conectas una Mi Box o lo que sea y aquí en este caso pues está prendido el Mi Box y pues ya aquí pasaría a utilizar otro control porque ya no estaría utilizando el sistema operativo del proyector sino que el de la Mi Box aquí está y pues ya pasaría a ser otra interfaz totalmente porque les digo es otro aparato si no les gusta la interfaz del proyector pasen directamente al de si el de la Mi Box o al de la Mi Box cualquier aparato que se pueda conectar mediante HDMI funciona y para poder transmitir la pantalla desde el celular o sea de esta forma aquí sale pero ahorita de momento no nos sale disponible de pronto se tarda un poquito más bien aquí tienes que entrar a una aplicación ya recordé es esta Airscreen esas las traes nativas de si o sea el proyector viene con ellas es la transmisión de pantalla en Android Airscreen y esta de Airscreen esta de por aquí es aquí entro y ya directamente aquí me sale LED proyector pantalla inalámbrica y le doy conectando conectado comparta su contenido o no es este de por acá perdón me equivoqué comenzar ahora listo ahí está transmitiendo directamente todo desde la pantalla y allá en la parte de arriba menciona la velocidad ahí está y aquí cualquier cosa que ponga YouTube todo todo lo que reproduzca en el celular se va a ver directamente en la pantalla va con un poco de lag ahí lo pueden ver es normal porque es una conexión inalámbrica pero por ejemplo si tú quieres poner que si las fotos en el proyector la ubicación del Google Maps o sea todo lo que quieras hacer a través del celular se puede hacer por acá ahí está entonces pues bueno creo que eso cubre todo completamente de si de un proyector de lo que quisieras hacer con un proyector se puede hacer completamente todo también había olvidado mencionar eso bueno ya se los había mencionado que le puedes conectar directamente a un mouse en este caso el mouse es inalámbrico pero ahí te alcanza a ver el puntero y para más fácil y lo puedes manejar totalmente todo lo puedes manejar desde el mouse y detrás eso configuración todo todo lo puedes manejar porque si te llega a perder el control puedes manejarlo totalmente con un mouse bien aquí voy concéntrate velocidad soy veloz un ganado 42 camiones yo desayuno perdedores desayuno tal vez un desayunito para allá no 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 concéntrate velocidad son más que más que más que menos soy un rato un desayuno de la un desayuno un desayuno con un desayuno hasta un desayuno un desayuno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuidados Para empezar, el de la cámara que libras me pasó, el de la pantalla que se apagaba y que encendía también Y es la primera vez al menos que yo experimento bugs de este tipo en iPhone Lo que sí me sorprendió bastante Pero fuera de eso la estás corriendo, los juegos son fluidos y la potencia está ahí ¡Gracias!